Es aquello que vendé ayer me dio de la sabana Yo pensé que era Zacate y era la malva de Iguana Iguana mía, ¿pa' dónde va? Fue para el pueblo de Soledad ¿Será mentira o será verdad? Lo que anda diciendo la gente allá Que en este pueblo no hay novedad Y si lo viera poco se jalarita antea Esa Iguana fea Que se suba al palo Y se zarandea Mueve la cabeza Como cabecea Jalaquea, jalaquea, jalaquea Eso, Tato Dicen que la Iguana muerde pero yo digo que no Sé que la Iguana muerde pero la Iguana quedó Cada vez una por la cola, nada más la Iguana sacó Y Iguana mía, ¿pa' dónde va? Fue para el marco de Soledad ¿Será mentira o será verdad? Lo que anda diciendo la gente allá Que en este pueblo no hay novedad Y si lo viera poco se jalarita antea Esa Iguana fea Esa tira al suelo Pa' que no la vea Mueve la cabeza Cabecea Saca la lengüita Ojo también fea Le muerde la pala Esa Iguana fea Le muerde las patitas Le muerde la patalera A la fea Que a la fea Un marco fue encontrarse con la Iguana una mañana De los besos que se dieron Diseñaron la sabana Y Iguana mía, ¿pa' dónde va? Fue para el pueblo de Soledad ¿Será mentira o será verdad? Lo que anda diciendo la gente allá Que en este pueblo no hay novedad Y si lo viera poco se jalarita antea Esa Iguana fea Y se tira el suelo Y se sarondea Le muerde la pala Y la corretea Mueve la cabeza Como cabecea Mueve la cabeza Esa Iguana fea Mueve su cadera Y le escalerea Mueve su cadera Y le escalerea Esa Iguana loca Esa es sarandera A la fea Que a la fea Qué buena la ocurra Eso ¡Mueve su cadera! ¡Mueve su cadera! Ese Que no Tiene Que no Que no Tiene